En temas distintos, en el Teatro Auditorio de la Ciudad continúa sirviendo de marco para las graduaciones de este ciclo escolar de diferentes niveles académicos. Y este martes tocó el turno a los nuevos profesionistas egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Nogales, Generación 2017. Fiesta más importante con Alev, su graduación. Este año estamos egresando alrededor de 350 estudiantes. Y la verdad es que la gran satisfacción no solamente es poder darle a la sociedad de Nogales técnicos en diferentes carreras que son muy pertinentes para el municipio, sino también el comentarle, comunicarle a la sociedad de Nogales que este ciclo escolar que está concluyendo con la graduación ha sido uno de los más importantes para con Alev Nogales en materia de resultados académicos y en materia de inversión en infraestructura y en equipamiento. Quiero decirles que con el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich, desde agosto del año pasado a esta fecha, se han invertido en Sonora más de 40 millones de pesos en infraestructura y en equipamiento. El plantel Nogales ha sido beneficiado con alrededor de 5 millones de pesos, que de verdad es algo que lo debemos de subrayar porque hacía muchísimos años que no teníamos nosotros una inversión de esta naturaleza. Creo que en el tema de infraestructura y equipamiento nos hace falta avanzar, por supuesto, pero lo que tiene que ver con módulos sanitarios, con nuevos aulas, con laboratorios, equipamiento para laboratorios, hay un avance importante. En el otro tema que tiene que ver con resultados académicos, el año pasado, cuando Alev fue el subsistema que a nivel estatal tuvo mayor crecimiento en los resultados de planea que evalúa matemáticas y español. Este año aún no tenemos los resultados, los tendremos en el mes de octubre. Sin embargo, el esfuerzo que hicieron profesores y estudiantes, estoy seguro, se va a reflejar en aún mejores resultados. Y esto es importante porque no solamente estamos egresando profesionales técnicos, bachilleres, que seguirán el camino a la universidad o directamente al sector productivo, sino sobre todo estudiantes con una buena formación, además de lo técnico, en lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación y con el pensamiento lógico-matemático. Esto es importante para la comunidad nogalense.